¡Vamos! ¡Vájense! ¡Vájense! Condénate bien, Arminos abajo ¡Arminos abajo! ¡Arminos abajo! Sombrero, sombrero Condénate bien abajo, Arminos ¡Arminos abajo! ¡Arminos! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Tiempo, paño, tiempo! ¡Tiempo! ¡No te pida a mi vida! ¡Ya estás, guapo! ¡Suscríbete! ¡Cubulete! ¡Vámonos! ¡Solta aviones! ¡Vámonos! Coño ¡Vámonos coño! ¡Vámonos coño! ¡Vámonos coño! ¡Cúredo! ¡El caballito de boca, el flaco! que se pega también en los toros y eso es para la gente que tiene 7 y 8 granos los hombres que tienen 7 y 8 granos los toros un caballito de boca se entraba ahí se pegó el flaco se pegó el flaco se pegó y el toro le salió a Juan porque estaba labiando el toro montador con 7 granos ese montador tiene 7 granos se los lleva sin campana sin campana y con campana como fuera va la marrana no se pegue no se pegó el flaco doble no se pegó el flaco ¿Están innovando?